Hola, buenas, soy Man Imperator, hoy os traigo una batallita Y bien, espero que os guste, os voy comentando Mi adversario, John, aquí os pongo el nombre por si queréis agregarlo a Steam Es un muy muy buen amigo mío Esta fue de las, creo que la primera batalla, o segunda, no me acuerdo, que jugué con él Yo le he enseñado bastante, es decir que ambos hemos aprendido mutuamente Y sabemos lo que hay que hacer aquí en cada momento Así que si nos veis, salid huyendo Y bien, esto Mi estrategia va a ser la de caballería en los flancos, como podéis ver Con el apoyo en el flanco izquierdo de artilleros montados En el centro es la estrategia de siempre Salgo porque esta vez, en vez de usar samurái alquero Voy a usar monje Dado que, claro está el alcance Y que quiero que me tiren a 200 metros Bueno Esos dados con espadas No valen para nada Pero si puedo retenerlos durante unos pocos segundos Me servirán Debido a que el ejército de él es el topazo más grande que el mío Los artilleros montados sin duda van a ser la estrella de esta batalla Bueno Esto Los edificios Sin lugar a dudas hay que tomarlos cuanto antes No me esperaba que me sacase tanto Yari Pensaba que iba a ser mucho más de caballería Pero ha sacado poca caballería Mucha espada Y lo suficiente a Yari como para Amolestarme Lo suficiente Veamos Lo que se va a demostrar Un poquito en esta batalla Va a ser que Eso de que este juego La fama que le han dado De que este juego es como los Pokémon Agua le gana juego Juego le gana planta Eso Yo nunca le he visto Ni pie ni cabeza De que espada le gane a A lanza A lanza le gana caballo Caballo le gana espada No se No le veo yo a eso mucha lógica Se que es así Pero No se Es que no le veo lógica Es que tu Es que no No le veo lógica a eso Te pueden atacar a ti caballería Y tenes tu una espada Y yo que se Cortarle la rodilla al caballo Que se caiga el tío Y te lo cargas No tienes por qué necesariamente Usar una lanza Para matar Bueno Lo he pillado desprevenido Por el flanco Que se ha dejado Aquí su gran fallo Ha sido No tenés caballería Bueno Ya viene para acá Me manda el ejército en masa Empuñetar a los samuráis con katana En base de conseguir ejércitos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí que viene Ahí me Ahí me que viene Ahí me Bueno El flanco este Lo tengo perdido Porque ha acumulado Demasiado ejércitos De lo que no De lo que más me arrepiento En esta partida Es de que Más monjes Que raros Con la guinata Me parece que Solo traía Un destacamento Porque tenía A los otros Heridos De otra batalla Anterior Bueno La retaguardia Ya se la he comido Prácticamente En el momento En el que Se caiga Esta tropa Ya Que vaya muriendo Y bien Bueno Vamos Este flanco Ya ha caído Había Llevado Demasiados Ejércitos Para allá Y yo Los había dejado Más A la A la Virule Ahí Y sobre todo Llevando ahí Los soldados Con espadas Que debería haberlo Usado En medio Me encantan Los artilleros Montados No sé lo que tienen Pero me encantan Bueno Si sé lo que tienen Pero bueno Ya estando Al fall Y estando La caballería Esta con cara Y la caballería De la guardia imperial Estos se quedan cortos Porque los otros Hacen que te huya Un ejército Un entero Muy bueno Va El centro Se podría decir Que lo he ganado El centro Y el flanco izquierdo Pero el flanco derecho Me lo han comido Y vienen Con muchas unidades Aquí está El gran fallo De John Fijad Lo que está haciendo Con su general Es que es como si Solo se estuviese Tendiendo una emboscada Yo no tenía pensado Que él me vendría Con el general Por detrás Y se encerraría Es que No le veo lógica Fijaos Ya está Ahora me doy la vuelta Con las monjas Y ya es mi Mientras que tengo La caballería Por detrás Matando a los rezagados Bueno Eso sí Deciros Que si queréis Agregarme a Steam Para echar una partidita Y tal Cuando queráis Si Suscribiros A mi canal Para más Batallas Mucho más Total War Y Esperando a ver Si sale el Rome 2 Que supongo que lo estaremos Esperando Todos los aficionados De Total War Y Y eso Bueno Ya le están huyendo Su último hombre Así que la batalla Ya Ya es mía Bueno Venga chavales Hasta otra Suscribiros Dadle a like Y venga Hasta otra Venga chavales Venga chavales Venga chavales Venga chavales Venga chavales Venga chavales